En el Salón Gabriela Mistral de la SecreDUC fueron presentados estos resultados por la Directora Nacional de Extensión de CPECH, Carmen Gloria Muñoz, resaltando a la académica que el conjunto de pruebas empleado para seleccionar a los postulantes a las universidades del Consejo de Rectores fue elaborado teniendo como referencia los contenidos y habilidades desarrollados en la enseñanza media. La PSU se basa en el marco curricular vigente de la enseñanza media, pero solo como marco de referencia, acotó la académica. CPECH tiene un equipo editorial que es capaz de producir preguntas que son homologables y que tienen una validez proyectiva en términos de decir, por ejemplo, si los alumnos se sacaron 580 puntos, lo más probable que en la PSU se saquen aproximadamente ese mismo puntaje. Esa es la gracia, digamos, del instrumento que nosotros ofrecemos a la comunidad. Y también brindamos con esto la posibilidad de ver las brechas. Es decir, en qué áreas los niños no tienen el conocimiento o déficit de conocimiento y en qué áreas hay menos habilidades. Tú sabes que la PSU está pidiendo las habilidades que son de la taxonomía de Bloom. Y las preguntas se elaboran en base a una simbiosis entre las habilidades y los conocimientos. Por lo cual, lo importante es conocer cómo el DEMREC las calibra y cómo aplicar estas preguntas de manera que los niños tengan las mismas formas de reaccionar con ellas como lo harían en una situación real. De las diferencias significativas observadas, las conclusiones arrojan que de cara a la PSU y de acuerdo a los porcentajes y habilidades fundamentales, los alumnos de cuarto medio se encuentran cercanos al 20%, mientras que los alumnos de tercero medio se encuentran cercanos al 22%. En tanto, y de las habilidades a potenciar, destaca el área de lenguaje y comunicación. Se concluye que se debe reforzar las habilidades de inferir local y globalmente, sintetizar local y globalmente, interpretar, transformar y evaluar, ya que el DEMREC desde este año los considera prioritarios. Por lo tanto, a la luz de estos parámetros, se realizó un taller con profesores de distintos establecimientos educacionales para potenciar las áreas que presentaron déficit, agregó la representante de CPECH.